A mí que daré pensá, hay que estar a sañón mil, te dejaré a sufrir, te dejaré a equivocar. Esta vez más allá, hay que dejar un piquerida, la japona y por la vida, lo que ya te haré hoy te. A mí que daré pensá, hay que estar a sañón mil, te dejaré a sufrir, te dejaré a equivocar. Esta vez más allá, hay que estar a sañón mil, la japona y por la vida, lo que ya te haré hoy te. La pesa que corango es, y cuenta bella y ayante, sin tener que más importante, te va a dar en base. A se está jamón perú, a jeca se movilaba, si un pedo bella y guada, se le nos falta mojar. Desde ese en vivo Señor Hoy me recorrimos a, Bebé, no sé huerecota, reímos a hui se amanota, me molé y con el gamba. Pero maradén no hay coi, a eañe con solamu, se le cole a huelajabo, a jeca doy llanará. Eta va a añad aguantar, a a a a na a y ca do veina, a se pelo que ya y tena, pon o ti que sube ver, y con el MNC, este coñirle cariño, a jada reba tranquilo, a peinar hojo que ya ten. Arriba, arriba gente de Carapecuá, vámonos más Generación de Carapecuá Niña, te endeminas en el que mi vida Debe con baeas volándose a mí De 10 paeras en baera De la papa en perecancurá Si cuando hay guaybe en el púabú Comenzaron mi medio a dudar Aunque ya llegó y la misa llegó De la papa en perecancurá Música De la papa en perecancurá De la papa en perecancurá Se ve la bonita la música panaguaña para todos ustedes Vamos arriba nomás Música ¡Vamos! ¡Vamos! Música Música Los aplausos Los aplausos, los aplausos Bien, bien, bien fuerte para todos ustedes Muy buenas noches Buenas noches gente de Carapecuá Se ven ustedes bienvenidos a esta majestuosa serenata A nuestra madre María Inmaculada Concepción Vamos a seguir con buena música paraguaya Muy contentos Muy contentos de estar con ustedes en esta noche Para nosotros es un sueño largamente anhelado Compartir con esta gente Después de este tiempo difícil que hemos pasado Estamos aquí para compartir con ustedes Este momento increíble Y sinceramente muy emocionado De ver a tanta gente carapehueña que hoy viene aquí Y por eso vamos a seguir con lo mejor de nuestro repertorio Para cantarles la música auténtica carapehueña Con la nueva generación carapehueña Esta y te ya y coriré con cariño y alegría Me dejaste vida mía Ay, cojamos y me haces Serellado y tera Voy llorando sin cesar Imposible llegar más Cañandú, mamás Arriba, arriba la palmita carame, vamos Y ya, que me diga sin carme, voy a tener Apoño, oye Esta y te ya y coriré con cariño y alegría Me dejaste vida mía Ay, cojamos y me haces Serellado y tera Voy llorando sin cesar Imposible llegar más Cañandú, mamás Se alegó, va, vete Aquí en mi pensamiento Aquí en ese momento Se llaman, no lo haré Vete, hija, álvete Partiste con tu querido Dejalo, ya lo olvido Se mora y tú, mora y tú Vamos, arriba Con sentimiento Esta y te va a ser paciencia Va a ser pena conseguir Esa hace menos mío Y de pocas se se leje Daí como abrimasé La pisa entera es seguido Es cante otro querido Emojero, mi super Es cante otro querido Emojero, mi super Me va, era, te goce En el baile, vuelva a ver Se paciencia, mi dese Me ha dejado, yo te muera Deñe ese a lo vía Aimo, acierto, la ereda Aiba, ibeba, problema Koan, nao, nie presenta Aiba, ibeba, problema Koan, nao, nie presenta Que a deporante que van a ser a bañan el problema o lluvete manan el índole a su lealtas y hoy llegó a baraca vete a cebojico y año tende, pero doy el tiempo y el cojango y por la mente está pegué, peyúgo pegué y se halló ella y por la mente está pegué, peyúgo pegué y se halló ella y por la mente está pegué, pegué y se halló ella la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer y la confianza en tu papá, baraya jurán, te amo ayer A sufrido iba y iba a ver a tu La remedia y huirarejota es el de huir A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba y iba a ver a tu A sufrido iba a ver a tu A sufrido iba y iba a ver a tu A sufrido iba y iba a scanad A sufrido iba y iba a tu A sufrido iba y iba a ver, a sufrido iba y va a ver a tu ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Que ya por ella poseba, te dejó lejos y jade A mi vera igual jade, se lejé en el mando a, se lejé en el mando a Y gato un joreto pa' de yuncuna y gato eté Lejore, te dejó y te, ni de ahí, no lo voy a hacer, ni de ahí, no lo voy a hacer ¡Vamos, carapegua, vamos, ¡Arriba, arriba! La cuña cosero le po' iban a subir A mi, después a mi, ni, ya, do' de dos, ya, do' de dos Con mi bando, ya, do' de dos, ya, do' de dos, ya, do' de dos Se comí, manteja, eva, ni de ahí, no lo voy a hacer, ni de ahí, no lo voy a hacer Suena esa batería, por favor ¡Lanzamos, sí, señor! Vete, te dejó y te, ni de ahí, no lo voy a hacer, ni de ahí, no lo voy a hacer ¡Arriba, vamos! Que se vea esa alegría, gente de carapégua, vamos, ¡Arriba! Se ahí, pa' ja' y te, ma' y un nene' en la pe' Con el boda y jore' en el galle d'oré Canté hoy te, ni de ahí, me no' y te, ni de ahí, no lo voy a hacer Y no se, ma' y yo se, ma' y yo se, ma' y pota' ver ¡Lanzamos, sí, ma' y yo se, 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 ma' y yo En la se pota y en la otra se pota Deja tranquilo, mire, no se está y coger Algo no se me deja jescan André y la vara, vengo se de coger Se toco y marte, y ya no toco la Te vamos a jajave, hay un colega Enveja tu cuña al hacer detente En la se pota y en la se pota Se toco y marte, y ya no toco la Te vamos a jajave, hay un colega Enveja tu cuña al hacer detente En la se pota y en la se pota Esto es alegría, vamos Ayer como aina, doscientos años Y a ella mujer, un colega En la nomita Y a ella tiene el amor Y tu llamas, llamas y porimey Y a ella mujer A mí te inventes, plantas En la se pota y en la se pota En el boluco, pincel, el gase A brillar en como a pedazo en el fin de rejorejo de jade de lluvia Eta co o irri como a su moriaco perro y beico a seré Primero voy y la vieja manda a jade de lluvia y beica tu yo sé Para le callarme se ande yo pues si lo siento hay un daño como a Y a vete de pereza la vida me da pena no es un daño igual Música Música Vamos gente de cara pegada vamos arriba 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 Música 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 Muchísimas gracias gente de Calapegua, muchísimas gracias a todos ustedes Gracias esto fue la nueva celebración calapegueña Ma era año y con plantares de la tercera A peiré varón y con bailar Amor que debe no hay por y con vida Y con allá de ella aprovechar A peiré varón y con bailar Si fue ese diablo y con buracé A un puente en mi va a placer Y canto con él una y me de más Los aplausos bien, 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 bien fuerte para todos ustedes Muchísimas gracias Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso señoras y señores La nueva generación calapegueña Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso